En el primer semestre de 2024 se registraron 8.589 accidentes de tránsito en Guanajuato, según la Secretaría de Salud del Estado, con información del Observatorio de Lesiones. León lidera la lista de ciudades con mayor número de accidentes. Las primeras causas de estos incluyen el exceso de velocidad, no respetar los señalamientos de tránsito y conducir en estado de ebriedad. La Célula Municipal de Búsqueda de León acumula desde su creación en marzo de 2022 al corte con el 10 de julio, un total de 467 personas encontradas con vida. De acuerdo con Víctor Aguirre Armenta, subsecretario de Derechos Humanos en León, la mayoría de las personas encontradas son niñas, niños y adolescentes, que al momento del reporte se comienza con la búsqueda e investigación. Un hombre fue asesinado a balazos cuando comía en un restaurante de mariscos ubicado en la colonia Lomas del Sol la tarde de este lunes. La víctima, quien no ha sido identificada, estaba en compañía de su novia y otras amigas y minutos antes con otros amigos, quienes se retiraron del lugar cuando ocurrió la ejecución, informaron autoridades.